El mapuche tiene una conexión fundamental con la naturaleza. No se plantea desde fuera, sino que se siente parte de la naturaleza, uno más. Soy Tirzahuecha, huilipán, habitante de la localidad de Pucura y descendiente de familias indígenas. Sendero Asquintúwe es una ruta que tiene como objetivo mostrar al visitante de qué manera el pueblo mapuche se vincula con la naturaleza y con el entorno que le rodea. La época de la cosecha era una de las más bonitas, que tengo recuerdos preciosos de mi infancia también. Cuando era todo ese proceso que había que cortar el trigo, llevarlo a una carreta, hacer una pellejada, que se le llamaba. Asquintúwe deriva del mapusumún, que refiere a la acción de ver u observar o internalizar a través del sentido de la visión el entorno en el que estamos inmersos. El chinki o alero, como le llaman, por su forma como de techo, de casa, que antiguamente servía para cobijar a las personas. Vivían dentro de estos espacios. Entonces son espacios significativos para la cultura mapuche. Este proyecto les invita a conectarse, pero a través de los sentidos. Entonces es transmitir cómo nosotros como mapuche nos vinculamos y estamos tan conectados con la naturaleza que ellos también puedan tener esa experiencia acá en este sendero. La mayor motivación que tuvimos como familia es poder transmitir al visitante el vínculo que nosotros como familia mapuche mantenemos con la naturaleza a través de la preservación, de la conservación de todos los recursos naturales y también que se relaciona con la cosmovisión mapuche en el ámbito del buen vivir, del cumemonier. Es ahí donde hay que colocar mucho énfasis, yo creo, con el cuidado de la naturaleza, de los recursos naturales, cómo se relacionan las personas con el medio. Debe existir esta conciencia ecológica en el país y se debe trabajar mucho con los niños, porque son el futuro. Gracias.